Hoy estamos aquí en Why Not con Flavio para hablar un ratito con él y presentar otro baile más, un nuevo single. Bienvenido, Flavio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Siempre me gusta empezar las entrevistas con la misma pregunta y es ¿cómo estás? Pues ahora mismo, la verdad que he cansado. Se me nota la cara, me he despertado con una cara hinchada, con todos los ojos es súper hinchado, pero porque ahí salió el single, me acosté, yo creo que me acosté como a las 3 incluso, así. Y me he despertado esta mañana a las 8 porque tenía otra entrevista y estoy un poco cansado, pero vamos con ello. La última vez que te entrevisté acabas de publicar tu primer disco, ya ha pasado un año y medio desde entonces y en este tiempo hemos podido apreciar una notable evolución en tus temas y tu música, pero ¿cómo notas en ti esta evolución a nivel musical? A nivel musical yo creo que sí, que se ha notado en algunas canciones ese cambio, pero yo lo he notado a nivel más compositivo. No sé, cuando me junto con gente ya no lo enfoco de la misma forma que lo hacía antes y ya como que voy teniendo la idea un poquito más clara a la hora de componer. ¿Y cuál ha sido el motor de esta evolución? Es decir, ¿tenías claro por dónde querías tirar en futuros proyectos o lo has ido descubriendo en el proceso? Ha sido sobre la marcha. Incluso sigue siendo sobre la marcha. O sea, poquito a poco voy descubriendo más cosas y hay cosas que me tiran más que otras, pero en realidad voy por etapas. Hay semanas que me gusta más un estilo de música y digo, ay, pues voy a hacer esto. Pero luego a la siguiente cambio, entonces un poco... no es muy constante, pero intento que así sea. Y acabas de publicar otro baile más, como quien dice, porque no han pasado ni 12 horas. ¿Cómo te sientes con este lanzamiento? ¿Tenías ganas de volver a sacar música? Pues tenía muchas ganas, la verdad. Tenía muchas ganas de sacar un tema. El tema está compuesto desde... bueno, lo puse ayer, desde el 7 de noviembre. Y... jolín. Yo me acuerdo que cuando lo hicimos, Dan y yo, no podía parar de escucharlo, la verdad. Me lo volvía a toda hora. Y... y tenía muchas ganas de que saliese porque me parece un buen tema y... y bueno, y tenía ganas. ¿Y cómo definirías la canción? La canción es... Es... como... duele, pero no. ¿Sabes? Como la letra es dolorosa, pero... El ritmo y... Pero... pero el ritmo y la forma en la que está producida y el tema en sí, te hace... te hace verlo de otra manera. Pero... pero... hombre... Te toca... te toca ahí el corazón un poquito. ¿Y cómo fue el proceso de composición de otro baile más? ¿Sacaste la melodía y sobre ella escribiste la letra o desarrollaste a partir de alguna parte de la letra? Pues yo... recuerdo tener apuntada en el móvil, eh... permíteme... permíteme... permíteme un baile más, algo así. Permíteme un baile... o permíteme otro baile... algo así tenía apuntada en el móvil. Eh... entonces empezamos con la corda, empezamos a tirar melodía... Le dije esa frase a... a Dani... Como... motor... de... Lo que quería escribir yo en ese momento... Y... Y... Y fue surgiendo... fue surgiendo así. Y en comparación con tus últimos ingres, podemos decir que quizá otro baile más es el que se desmarca más en cuanto a sonido. ¿Tuviste alguna referencia a la hora de buscar el sonido que querías para la canción? Sí, ¿cuál le puse? Le puse... Eh... le puse Maniac. De... De Conan Gray. Puse ese tema. Como referencia. Y justo antes de que saliera ayer el tema, hiciste un pequeño directo donde dijiste que esta canción sería el punto de partida del nuevo proyecto. Cuéntame un poquito más. ¿Significa esto que los últimos singles no estarán incluidos en un futuro disco? Eh... Esto se... se me escapó. No sé por qué lo dije. Eh... Pero sí, la gente se quedó... Se quedó un poco... Un poco rayada. Pero... Es que no sé. Es que no sé. Es que han pasado cosas... Conmigo y con... Con la... Con la industria y demás. Entonces... Pues hay que valorarlo con mi equipo. Lo... Lo siguiente... Que... Que... Que venga. Así que... Todavía no sé. No sé. Sobre la marcha. Sí. ¿Y cómo surgió la idea del videoclip? La idea del videoclip... Queríamos que fuese sencillito. Yo a Luil ya lo conocía. Porque voy con él a gimnasio. Y bueno, Jorge, un amigo mío, me lo presentó antes también. Y... Y hablé con él. Oye, mira, quiere hacerlo. Estoy pensando en algo sencillo. Tampoco quiero... Que sea aquí un... Una peli. Pero... O sea, no quería que fuese nada del otro mundo. Sino que fuese sencillito. Porque... La verdad, los videoclip ahora mismo, en estos momentos, no es que se miren mucho, ¿sabes? Ya, se utiliza menos. O sea, se tiene como prioridad más el tema que ya es lo más visual, por desgracia. Entonces, buscamos algo sencillito. Le... Y me pasó una propuesta. Fuimos tirando ideas de videoclips que cada uno tenía en mente. O... O imágenes de algunos videoclips. Yo le enseñé, por ejemplo, uno de Marina Reche. El de Dos extraños. Sí. La escena donde sale ella con el chico. Con una sábana detrás. Así abrazado. Le enseñé ese... Ese... Ese plano. Y partimos un poco de ahí. ¿Y hay alguna anécdota del proceso de grabación del videoclip que nos puedas contar? ¿Anécdota? Te cuento cómo fue. Bueno, lo conté en el directo, pero... Sí, sí. Bueno, claro que lo voy a contar. El videoclip... Yo me desperté... Yo me desperté a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana me duché. Para intentar despejarme porque yo estaba molido. Estaba muerto. Salí de casa como a las 6 menos cuarto o así. Cogí el cercanía. Fui a... a donde lo rodamos, que es el estudio que tiene el chico de iluminación. Yo tuve un estudio de fotografía con unos pentanales, con la cristalera esa que estaba muy chula. Por eso fuimos tan temprano para coger el amanecer. que nos dijo, si venís sobre esta hora, el sol pega y la luz se ve muy bonita. Y por eso fue tan temprano. Y nada, llegamos allí. Estuvieron montando ellos primero las... los plásticos desde el techo. y... y a las... como a las 12... a las 11 y media o así habíamos terminado. Estuvimos grabando de... de 8 a... a 11 y media, 12. Y no podemos pasar por alto tampoco tu otra faceta artística, creando tú mismo el dibujo de la portada. ¿Cómo te surgió esta idea? Yo... yo tenía en mente... porque vi en un video en TikTok una chica que dibujaba en un sketchbook. Estos que tienen los que estudian mi arte. Y vi unos dibujos que me gustaron. Y dije, pues voy a probar a hacer en mi portada que tengan los dibujos que aparezcan sean bocetos. Es que no quiero... bueno... o sea... bueno... tengo cosas en mente, pero no quiero... Que todavía no puedes decirlo. ¿Sabes? Pero sí, de primera fue así. Pero luego no me terminó de convencer. Por eso lo cambié. Por eso le dije a Luis, oye mira... me gustaría juntarme contigo y buscar otra idea, a ver qué... a ver qué puede salir. Y al final salió la portada que hay ahora. Y en Quiero que seas feliz también pudimos ver que el dibujo formaba parte del proyecto, el videoclip con el corazón dibujado en la portada. ¿Te planteas de cara a un futuro integrar esta faceta tuya en tus próximas canciones? ¿En mis próximas canciones? ¿Dibujar? Sí. Ya sea en portada o... o en algún aspecto de... O sea, es lo que he hecho. En la portada esta, la imagen que aparece... Mira, creo que lo tengo por aquí. Pero voy a buscarlo. Vale. Yo tenía de primera vez. lo que hice yo. Sí, sí, sí se ve. Vale. Con... Con... Con mi... Con mi... Está del revés, pero se entiende, ¿no? Que lo dibujé y tal. Sí, se ve perfecto. Está bien. Y luego hago un collage un montón, me muevo yo. Pero no me convenció. Y luego... Lo que hice fue... que esto es lo que colgué en redes, el dibujo este, que es la foto, y luego con... Con las letras que aparecen también aquí. Con el carajo y todo eso. Pero el dibujo este, o sea, el tema del boceto y todo eso está un poco presente, pero de una forma diferente. Y se combina con otros aspectos. Claro. Y siguiendo con el tema de tus dibujos, ¿tienes pensado sacar tu propio merch, quizá atreviéndote a diseñarlo tú mismo con tus letras o tus canciones? Pues sería guay, la verdad. Pero por ahora no. Por ahora prefiero centrarme en otras cosas, pero sí, estaría muy bien. Y por otro lado, en una semana empieza tu nueva gira de conciertos, Bajo Cero. ¿Qué podremos ver de Flavio en esta nueva gira? ¿Tenías ganas de volver ya al directo? Tengo muchas ganas, la verdad. Y pinta guay. O sea, van a ser conciertos así muy íntimos, muy cercanos con la gente que venga. Y yo creo que serán conciertos muy bonitos. ¿Y habrá alguna sorpresa preparada o invitados, aunque no nos puedas decir quién? ¿Alguna pista? Yo espero que en alguno haya. Todavía no se lo he preguntado, pero yo creo que me diera que sí. O sea, que en alguna hora. Y quien haya ido a un concierto tuyo lo sabrá que eres capaz de hacer bailar al público con tus canciones más movidas y emocionarnos con tus composiciones a piano. Para los conciertos que se vienen por delante, ¿podremos ver esa faceta tuya más íntima con alguna pieza a piano? Sí. O sea, ya la hubo en el anterior concierto. Me gustaría cambiarla, eso sí. O sea, tocará alguna diferente, que no sean las mismas. Pero... Algo habrá. Bueno, pero no. Sí, sí. Que sí habrá. Vamos. Y pasarás por siete ciudades. Empiezas en Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Zaragoza, Barcelona y terminas en Madrid. Por ahora has anunciado estos conciertos, pero de cara a verano, ¿podremos verte también en otros festivales o conciertos propios tuyos? Pues por ahora no sé. No sabría decirte. Y sé que acabas de publicar nuevo single y hay que ir poco a poco, pero comentaste hace un tiempo en Instagram que tenías bastantes canciones compuestas. ¿Existe ya un proyecto de disco a la vista? No. O sea, voy a ir sobre la marcha, como siempre. Tema a tema, ¿no? Sí. Como la anterior vez, voy a ir hablando tema a tema y próximamente, en algún momento, se recopilarán todos. Y en este tiempo hemos podido ver a través de tus redes que te has juntado con otros artistas a componer o trabajar. ¿Tienes ya alguna colaboración confirmada o pensada de cara a un futuro? O sea, tengo colaboraciones pensadas y sí que salieron cosas con algunos, pero no me convencieron de todo y a la otra persona tampoco. Entonces, prefiero juntarme más veces, que la cosa salga bien y que sea un tema, un temazo para sacarlo bien. Pero sí hay alguna pensada. Poco a poco y ya se irá viendo. ¿Y con qué artista nacional o internacional te gustaría colaborar? Pues... No sé, ¿es? ¿Así, en Latinoamérica? Bueno, hace poquito hice el cove de Ed Maverick, sería la leche. Pero bueno, estamos en niveles diferentes. Bueno... Pero... Ojalá en un futuro, sería increíble. Si Ed Maverick o Manuel Medrano también, estaría muy guay. No sé. Y hace unas semanas te creaste Telegram como una forma de contacto más cercana con tus fans, donde les cuentas sobre tu música o lo que vas haciendo algunos días. Comentaste también que habías empezado clases de producción. ¿Cómo van esas clases? Pues mira, tengo una. La verdad que bien. La verdad que bien. Estoy contento. Poquito a poco hoy voy aprendiendo cosillas. Y contento con el chaval. Es un chaval. Y se lo nota que entiende, que maneja bien, me explica bien. Yo lo entiendo. Y la verdad que contento por esa parte. Y ahora supongo que aunque no produzcas tus propios temas, estás presente en el proceso. Pero te gustaría de cara a un futuro o tú te ves produciendo tus propias canciones. Sería la hostia. Sería increíble, vamos. Y yo sí, yo sí me veo, la verdad. Y produciendo para toda la gente también me veo. Pues genial. Y hablando del proceso de creación de tus temas, la composición de tus letras, es algo por lo que destacan tus canciones. ¿Cuál dirías que para ti es el momento del día y el lugar ideal para componer? Pues a mí me gusta componer por la mañana. Prefiero componer por la mañana porque soy de esas personas que por la mañana está más activo. Hay gente que por la noche, por la tarde está más activa. Yo por la tarde, después de comer, las sesiones suelen empezar a las 4 o así. A mí me pillas con la comida reposando y con ganas de echarme una siesta. O sea, que no suelo dormir la siesta, pero la siesta en el sentido de estar tranquilo y descansar un poco. Entonces prefiero que sean por la mañana. Y una de las cosas que la gente suele hacer al empezar el año es una lista de propósitos objetivos. ¿Hay algún propósito objetivo que quieras conseguir o desarrollar durante este 2023? Pues mira, yo me la hice. En ello estaba, apuntarme al gimnasio, que llevo un mes ya y la verdad estoy súper contento. Porque me ayuda un montón también a despejarme y me siento súper bien. Meditar constantemente, que eso no lo estoy cumpliendo. Pero sí que medito bastante y el otro día me pasó una cosa. Esto no lo he contado. ¿Lo cuento? Cuéntanos. Me pasó una cosa. Yo me senté, probé una postura nueva. Que me senté en el borde de la cama y me tiré para atrás acostado. Y al cabo de unos minutos, cuando ya he hecho todo mi ejercicio y cosas, como que mi cuerpo, este es que es muy fuerte. Mi cuerpo yo no lo sentía, ¿vale? Y empiezo como a ascender, ¿sabes? Me empiezo a volar. Y me empiezo a reír porque fue una sensación, de verdad, o sea, increíble. O sea, no me había pasado nunca. No te lo pegaba. Y, joder, me quedé, o sea, fue increíble, la verdad. Solo tengo que decir que me he psicolado. ¿Sabes qué me dices? Pero bueno, eso, meditás, más o menos. Empezar a producir las clases. Y, bueno, un poco todo lo demás. Hacer canciones, juntarme con gente y demás. Y el otro día anunciamos en Twitter la entrevista para que tus fans también pudieran hacerte preguntas. Así que si te parece, vamos con algo. En primer lugar, te preguntan si tienes algún proyecto independiente de la música para este año. O sea, sí. Esto tampoco lo sabe la gente, pero empecé en clases de doblaje también. Llevo ya como, a lo mejor llevo cuatro meses o así dando. Y la verdad me gusta mucho. Estoy aprendiendo un montón con el profe que voy. Y cada vez me noto mejor y mejorando. Y ese es un proyecto que es tedioso y no se aprende de la noche a la mañana. Pero me gustaría seguir con él porque, bueno, me gusta, la verdad. Y si te saliera algún proyecto relacionado con esto, ¿te gustaría hacerlo? Yo me animo. Yo sí. A ver, por ahora la verdad que no. Porque me daría mucho respeto. Porque no me siento todavía súper preparado para hacer algún proyecto así grande. Ya sea peli o serio o lo que sea. Pero cuando me sienta preparado y me sienta bien y seguro, ya pues sí. Me gustaría presentarme a casting y cosas de esas. Otra puerta más y otra posibilidad más que tienes ahí. Y te preguntan si te han ofrecido o te gustaría publicar un segundo libro con tus escritos. Pues no me lo he planteado. Sí que es verdad que casi no. Bueno, casi no. No estoy escribiendo, la verdad. Cuando voy a hacer una canción solo escribo ahí. No me paro a escribir. O sea que... ¿De momento? De momento la verdad que no. Te comentan también que dijiste que te gustaría seguir un patrón en todos tus videoclips. ¿Sigues con la misma idea de cara a futuro? Eso es que se cambió todavía. No. En los videoclips no. Así que me gustaría seguirla... Tener un poco más marcada el tema de las portadas y todo esto. Y las canciones. Pero ya a la hora de los videoclips... Eso se... Se perdió. Se perdió la idea. ¿Y alguna vez has soñado con alguna letra, una melodía y al despertarte te has acordado y has seguido trabajando sobre ella? Yo... No. Yo creo que no. Melodía no. Sí que... Sí que me despierto. Alguna vez sí que me ha pasado. De despertarme. O sea, haber soñado que estaba componiendo y que estaba haciendo una canción... Pero me despierto y ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Pero digo, me cago en la leche porque me estaba gustando. También te preguntan cuál es tu frase favorita de otro baile más. Me gusta... A ver... Espera. La segunda parte de la primera estrofa que dice... No sé si por tu mente queda algo más por decir. Veo que tus ojos me mienten y que sientes lo mismo que yo por ti. Y por último, sobre tu gira te preguntan si todos los conciertos serán en formato acústico o alguno de ellos también irás con banda. Por ahora están previstos que sean todos acústicos. Con el chico este, con Dani. Pero no se prevé que haya uno con banda. Y para ir terminando, ¿podrías cantarnos un trocito de otro baile más? La segunda estrofa que me gusta. Tal vez... Tal vez... Tal vez probablemente hicimos la casa por el tejado. Pero a tu lado siempre estaba el cielo despejado. Y ahora necesito uno nuevo porque siempre está bris sin ti. Y ahora me toca vivir otro día más. Menos pa' olvidarte con copas de más. Arreglo este desastre. Dame una oportunidad para que tú y yo intentemos recuperar ese amor. Muchísimas gracias, qué bonito. Y del mismo modo que me gusta empezar siempre con la misma pregunta, me gusta finalizar con la misma. Este medio se llama Why Not. ¿En qué momento te has hecho esta reflexión a ti mismo? ¿En qué momento te has preguntado por qué no? Por ejemplo, en el tema del doblaje. Cuando empecé a iniciarme, o a dar el paso de... Me gustaría apuntarme y no sé cómo hacerlo. O sea, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. He preguntado ya, me han dicho... Oye, mira, está esto, esto. Digo, ¿por qué no? Porque... Porque... Si puede estar aquí en Madrid y puede hacerlo, pues venga, vamos para adelante. Pues muchísimas gracias, Flavio. Espero que tengas muchísima suerte con otro baile más y con tus futuros proyectos y conciertos. Y muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti.